El tema del machismo en Cuba, que es ahora mismo un tema también de mucha conversación, ¿no? El machismo, el feminismo, etcétera, en todo el mundo. ¿Cómo está el machismo en Cuba? Bueno, yo diría que no sé, no sé qué decirte. ¿Habéis tenido un despertar feminista como en otras partes del mundo o no? ¿Siguen las cosas igual? Yo pienso que sí, sobre todo las personas más jóvenes ya son un poco más abiertas en ese sentido. Pero sí, las personas más adultas quizás todavía tengan esos pensamientos de la mujer está en la casa, el hombre trabaja, la mujer se encarga de los niños, el hombre trabaja, es así. O sea, ¿es habitual en Cuba que en la pareja la mujer sea la ama de casa sin posibilidad de trabajar o no es habitual? A ver, no es que sea general, pero sí puede existir más común eso a que sea el hombre que se quede en la casa. Pero, por ejemplo, tengo una amiga que trabaja en un hotel en Varadero y ella ganaba más que su esposa. Entonces, el esposo se quedó en casa a cuidar a su niña y sin ningún problema. Depende de la persona. Relacionado con esto, espero que no sea un tema que te ponga en problemas, porque no es nada más de política, pero sí que es un tema humano, ¿no? El tema de la homosexualidad en Cuba, ¿está mal visto? ¿Está mal visto? ¿Es normal ver a una pareja de hombres, de mujeres juntas? ¿Están escondidos? No, ya, yo creo que no hay tanto... Ya eso está un poco más también aceptado, yo creo. Es muy normal ver si hubiera parejas de dos hombres, de dos mujeres, normal. Sí, siempre hay personas, siempre te digo, las personas mayores como que lo ven un poco... Pero yo pienso en la juventud ya no ve eso de forma negativa. Ya, ya te acento tal y como eres. Eres mi amigo, no importa lo que tú seas, tú eres una persona, es normal. O sea, que no van escondidos, digamos, ¿no? Quizás alguien sí, porque tenga miedo por su familia y todavía no lo haya aceptado, pero... Tengo muchas personas ya de mi edad que en un momento sí estuvieron escondidos, pero ya están normal, o sea... Tienen su relación pública y no pasa nada y sus amigos siguen siendo sus amigos. O sea, acepta normal. Bueno, veo que Cuba está en ese proceso un poco de transición, ¿no? De lo antiguo y lo moderno, que a lo mejor la old school aún sigue siendo muy tradicionalista, pero la gente joven que ya estáis, vamos a decir, occidentalizados en ese sentido, ¿no? De las costumbres, de la libertad... De las costumbres, de la libertad...